¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! ¡Bienvenido a la matutina de adolescentes! ¡Y prepara lápiz y papel! ¡El increíble laboratorio de Dios! ¡Muy buenos días, mis herederos de la verdad! La matutina para hoy la hemos titulado ¡Gigante! Primera de Samuel 17.45 nos dice Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso El Dios de los escuadrones de Israel Que tú has provocado ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Cuánto mides? Es muy probable que aún crezcas unos centímetros más Sin embargo, difícilmente alcanzarás el tamaño del sultán Kosen Quien es reconocido por el libro de los récord guinés Como el hombre vivo más alto del mundo Este turco de 2.52 metros Creció hasta los 28 años A causa de un tumor en la glándula pituitaria Sin embargo, no es el hombre más alto jamás registrado en el libro Guinness Robert Watlow es quien ostenta el título Y la última vez que fue medido en 1940 Medía la increíble cifra de 2.72 metros de altura Sin embargo, hasta Robert habría parecido bajito comparado con quién Con Goliath Este gigante era un guerrero fuerte y experimentado Que medía aproximadamente 3 metros de altura Solo su armadura pesaba más de 60 kilos Ahora, imagínate tú Un adolescente que nunca ha estado en una guerra Teniendo que luchar contra Goliath Por increíble que parezca David, un adolescente de estatura normal Que ayudaba a su padre pastoreando ovejas No parecía intimidado por el gigante En el versículo de hoy Descubrimos por qué no tuvo miedo Al lado del dios de David El señor de los ejércitos Goliath era insignificante ¿Qué problema estás atravesando? Tal vez tengas problemas en la escuela Con malas notas o sufriendo bullying Puede que las cosas en casa no estén yendo muy bien O tal vez sufres a causa de las drogas La pornografía o cualquier otra tentación No importa lo desalentador que sea tu problema Entrega tus gigantes al dios que dirige el universo Y se preocupa por cada una de las luchas A las que tú te enfrentas Él está dispuesto a convertir tus dificultades En polvo Así que cree Mañana te espero para que sigamos conociendo El fascinante laboratorio de Dios Fue divertido Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia Amistad, salud, creacionismo y mucho más El increíble laboratorio de Dios Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries ¡Hasta la próxima!